muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta contra mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta buena oferta del corte inglés y es que tiene todos sus gorros vale y sombreros en promoción a partir de 2,99 con un descuento del 70 por ciento o más vale como veis pues tenéis unos precios muy interesantes para toda esta selección de gorros como digo a partir de 2,99 vale en la descripción del vídeo tenéis un enlace como siempre que os lleva directamente hasta aquí a partir de aquí por lo que siempre digo siempre podéis ver a ver cuáles pueden gustar más cuáles pueden gustar menos y si hay alguno que os guste pues como siempre suelo decir a por ello vale y poquito más simplemente si os surge cualquier problema cualquier duda lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo y os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós